A punto de cumplirse dos años del inicio de la pandemia, cuyo caso cero se reportó en Wuhan, China en diciembre de 2019, se conoce que una nueva mutación del virus podría ser el reinicio de todo. Como lo oyes, se trata de una nueva variante del coronavirus causante de la COVID-19. Esta nueva mutación, que ha sido nombrada como B.1.1.529, fue detectada por primera vez en Sudáfrica y ha sido calificada por los científicos como horrible. Esto debido a las múltiples mutaciones, que serían al menos 50, 30 de ellas en las espigas del virus, que son las usadas por el virus para acceder a las células. La nueva variante se ha diseminado principalmente en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, donde se registran más de 77 casos totalmente confirmados. Además de Sudáfrica, ya han sido detectados casos de B.1.1.529 en Botsuana, Israel, Bélgica y Hong Kong. La noticia de esta nueva variante llevó a la caída global de las bolsas de valores al cierre de fronteras para vuelos provenientes de Sudáfrica y por ahora solo queda esperar que los expertos determinen si las actuales vacunas son útiles con esta variante. La Organización Mundial de la Salud informó que aún le tomará algunas semanas comprender el impacto de esta nueva variante y determinar qué tan transmisible es. Hay que tener en cuenta que la OMS, tras conocer el inicio de la epidemia en China, tardó casi tres meses en declarar la pandemia de la COVID-19. De confirmarse la peligrosidad de esta variante, podríamos estar hablando de un reinicio de la pandemia, que pondría en el limbo la recuperación económica a la vez que volvería a poner al límite a los servicios de salud. A la fecha de subido este video, la COVID-19 ha causado la muerte de 5.185.350 personas en todo el mundo. Entonces, ya sabes qué es la variante B.1.1.529. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que será una variante peligrosa? ¿Piensas que es causada por los que se niegan a vacunarse? Deja tus comentarios. Para más videos interesantes, haz clic en esta tarjeta para que vayas a verlos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima ocasión. Sayonara.